Hay indignación, ayer se dio a conocer en las redes, lastimosamente una amenaza a un médico en un conjunto en el norte de Bogotá, una fuerte, muy fuerte amenaza. Fabián Forero, buenos días, si ya hay respuesta por parte del distrito a estas amenazas. Buenos días, Jenner y televidentes. Donde le dicen que van a asesinar a su esposa y a sus hijos si no se va de ese conjunto residencial. Y estamos con el secretario de Seguridad, Hugo Acero. Secretario, buenos días, bienvenido a Red Más Noticias. Secretario, ¿ustedes cómo se enteraron de este caso y cuáles son las acciones inmediatas que se van a tomar? Bueno, a través, digamos, la policía en primera instancia lo conoció. El comandante de la localidad de Usaquén junto con funcionarios de la SEGIN estuvieron en el hogar del, digamos, del médico y allí precisamente estuvieron atendiendo el caso y abriendo una investigación. Se abre una investigación penal por amenaza y es una investigación que desde luego, en el caso de la policía, tiene muy buenos técnicos y tiene muy buenos resultados, digamos, en esa línea de amenazas y acosos que se presentan en algunos casos en la ciudad. Secretario, ¿qué decirle a los residentes de los conjuntos residenciales en Bogotá para que estén tranquilos al tener, digamos, a un vecino que es profesional de la salud? Hombre, es una bendición realmente tener profesionales de la salud, así lo hemos visto absolutamente todos cuando sabemos que donde vivimos y donde estamos hay médicos y en ese sentido, digamos, no solamente debemos reconocer esa gran labor, sino sobre todo hoy debemos reconocer esa gran labor que están haciendo este tipo de profesionales. Y en este sentido no es solamente agradecerles, sino también protegerlos. En este caso, en este caso, una persona con un sentimiento muy criminal, muy criminal, está amenazando a una persona que lo que requiere es reconocimiento, no amenazas. Secretario, ¿se tiene de pronto alguna pista, algún video, algún testimonio del autor de esta amenaza? No, la policía recoge pruebas en el sitio, la policía hace investigaciones, seguramente va a hacer algunas entrevistas, pero desde luego, en ese sentido, el trabajo que ellos realizan tiene un paso a paso que tiene reserva y solamente cuando se entreguen ya evidencias completas y sobre todo ante los jueces se podrá conocer los resultados. Secretario, el personal de la salud, las enfermeras, los camilleros que se sientan amenazados en su vecindario, ¿cómo pueden denunciar esta situación? Lo puede hacer a través de la línea 123, lo puede hacer en el CAI más cercano, en la estación más cercana. Ya de entrada, hace 20 días, venimos trabajando con el secretario de Salud, unas estrategias de seguridad, no solamente para las nuevas instalaciones que se están haciendo, los lugares donde va a haber, o los hospitales donde va a haber atención directa del COVID, sino también para el personal médico, también para el personal médico y de enfermeras y auxiliares, que desde luego tienen que entrar y salir a determinadas horas. Ahí se ha dispuesto, digamos, una seguridad para garantizar la entrada y salida de ellos. También, desde el punto de vista de movilidad, hay unas rutas especiales, se ha venido haciendo, digamos, unos flujos importantes, digamos, con movilidad y eso permite que atendamos de mejor forma, de manera integral, al personal de la salud. Secretario, ¿ustedes tienen registros, conocimientos de otros casos en Bogotá? No, en este caso, en este caso, de esta manera como se dio, es el primero y esperamos que no se repita, pero también, desde luego, vamos a estar atentos a cualquier tipo de amenaza y a cualquier tipo de, digamos, de acoso, porque en algunos casos, digamos, es discriminación, para evitar que eso suceda. Y invitamos a la ciudadanía. Nos hemos sentido durante toda la vida bien cuando sabemos que un vecino, que alguien cercano, es médico o profesional de la salud, porque decimos, cuando nos enfermemos, por lo menos alguien cercano nos va a atender. Esta es una oportunidad, no solamente de sentirnos igual, sino de solidarizarnos y de estar cerca a unos profesionales que nos están salvando la vida, a unos profesionales que nos van a atender, porque, de hecho, digamos, esta es una pandemia que, desafortunadamente, desafortunadamente, en algún momento nos va a tocar. Secretario, muchas gracias. El conjunto residencial del norte de Bogotá ha emitido un comunicado en el que dice que ya le ha aportado las pruebas respectivas a las autoridades para dar con el paradero de las personas, de las personas que participaron en esta amenaza. La información desde el sector de Chapinero, Fabián Frero, Redmás Noticias. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. Gracias, por favor, por favor. Esto es realmente, como decía el secretario de Seguridad, criminal que estemos amenazando a estos héroes, héroes ocultos, héroes anónimos que están luchando por las vidas de tantos colombianos y más en esta crisis del coronavirus.